Eso es lo que pasa. Las damas crecen con el mal rollo. Por favor, querido amigo, ¿serías tan amable de acompañarme al fondo de este noble árbol? ¿Me encantaría? Bien, sigue. Gracias por tu generosa oferta. Hace un día precioso, ¿verdad? Sí, magnífico. Me gusta tu pelo formado por agujas. Mi enhorabuena a tu peluquero. Y a mí me gusta el tuyo. Es castaño. Qué original. ¿Quieres que te cante una canción? Lo estoy deseando. Cuando te miro... Tu piel metálica brilla mucho. Es como un coche recién lavado. Como un rayo de sol. Es súper brillante. Amigo ciervo, ¿dónde estás? ¡Alandrácula! ¡Brama, una vez si estás bien! ¡Vos si estás herido! ¡Alandrácula! ¡Ciervo! ¡Increíble! ¡Alan! ¡Adrácula! ¡Alandrácula! ¡Eh, ciervo! ¡No quiere decir nada! ¡No quiere decir nada! ¡No quiere decir nada! Oye... Mira, no debería haberte gritado tanto. Pero me arrepiento solo porque hacía crecer al árbol. Yo también. Lo siento. Me gustaría irme por mi cuenta con el ciervo. Pero técnicamente somos sus amigos. Nosotros no. No somos colegas. Pero somos amigos suyos por separado. Así que solo se me ocurre una solución. Viajaré contigo y te ayudaré a bajar tu número. ¿De verdad? Pero solo porque así te bajarás del tren y yo me quedaré con... A falta de un nombre mejor... ¡Alandrácula! ¡Sí! Gracias. Vale. Todo aclarado. ¿Qué número tienes? Treinta y dos. Lo dejaremos a cero volando. ¿Qué número tenías cuando subiste al tren? Treinta y uno. ¿Tu número ha subido? ¡Ay! No sé si sabes lo que duele eso. Yo soy suave y blandito. Tú eres dura y cruel.